Luego de 35 días de ausencia, Daniel Ortega reapareció justificando las detenciones ilegales contra opositores y negó que hay precandidatos presidenciales encarcelados en el país. En un discurso de casi una hora, Ortega desafió a la comunidad internacional que ha pedido la liberación de los rehenes políticos y aseguró que no habrá marcha atrás en lo que denominó procesos judiciales por delitos de traición a la patria y lavado de dinero de quienes calificó como conspiradores que preparaban un nuevo golpe de Estado. Entre el 2 y el 20 de junio, el régimen orteguista arrestó e inició procesos penales arbitrarios contra los precandidatos presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora. A la fecha, ya son 20 los opositores detenidos, entre ellos líderes opositores, exguerrilleros andinistas, empresarios y líderes de opinión. Ortega aseguró que no responderán a las solicitudes de la comunidad internacional que demandan liberar a los opositores. Y que deben estar con esa absurda de que nos mandan a decir que los pongamos libres. No eran ni precandidatos de su propio grupo, mucho menos que fuesen precandidatos ya de una unidad que nunca existió. No, entonces aquí no estamos juzgando a políticos, no estamos juzgando candidatos, aquí se está juzgando a criminales que han atentado contra el país. Eso es lo que estamos persiguiendo, eso es lo que se está investigando y eso es lo que se castigará en su momento tal y como lo mandan las leyes. La ministra española de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, lamentó el fracaso de un intento de diálogo con el gobierno de Daniel Ortega, por lo que anticipó que la Unión Europea estudiara nuevas respuestas frente al régimen. La ministra española reveló que España ha buscado sin éxito un diálogo discreto con las autoridades de Managua para revertir las medidas que atentan contra los ciudadanos tras la detención de varios opositores. González Laya consideró necesario dar nuevos pasos para defender los derechos de los nicaragüenses. Sus declaraciones fueron en una rueda de prensa junto con la canciller de Panamá, Erika Moines, tras un encuentro en Madrid. Nicaragua se ha comprometido a estándares de democracia, de respeto de los derechos humanos, de libertades individuales, de procedimientos judiciales justos y de lo que se trata aquí no es de que España le diga a Nicaragua lo que tiene que hacer, sino de que Nicaragua respete los compromisos que ha adquirido con sus propios ciudadanos. Nosotros en las últimas semanas, yo misma lo he hecho de manera discreta, he buscado el diálogo con las autoridades nicaragüenses, he buscado a través del diálogo discreto que se reviertan estas medidas. De momento no veo progreso en esa dirección. La jefa de la diplomacia panameña también abogó por una respuesta conjunta de la comunidad internacional, en la que Panamá y España ejercen un liderazgo regional para posibilitar que las elecciones presidenciales previstas en Nicaragua para el próximo 7 de noviembre sean libres, justas, creíbles y transparentes. El pueblo nicaragüense merece unas elecciones libres, justas, creíbles, transparentes y toda la comunidad internacional tiene que estar siguiendo de cerca, involucrándose, participando activamente para ayudarlos a salir y a tener esas elecciones que tanto se merecen. El Ministerio Público amplió a 90 días el período de investigación y detención en contra del cronista deportivo Miguel Mendoza y la exdiputada y esposa del expresidente Arnoldo Alemán, María Fernanda Flores, por supuestos indicios de haber cometido actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación del país. Miguel Mendoza es un destacado cronista deportivo nicaragüense y fuerte crítico de la represión del régimen de Daniel Ortega en las redes sociales. La periodista e investigadora en temas de comunicación Mildred Larga Espada asegura que la detención de Miguel Mendoza constituye el primer ataque gubernamental en contra de los usuarios de las redes sociales en Nicaragua, que expresan su crítica al gobierno y su descontento político. En nuestro sitio web confidencial.com.ni, lea el artículo completo de Mildred Larga Espada titulado, La voz crítica del periodista y tuitero Miguel Mendoza incomodó al régimen que lo encarcela. La iniciativa de Ley Renacer aprobada este martes en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos es una herramienta para meter presión, pero no un plan total para salir de la crisis en Nicaragua, evalúa el investigador del Programa de las Américas del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales en Washington, Ryan Burke. En una entrevista en el programa esta noche, el investigador afirmó que la comunidad internacional debe pensar varias formas de presionar al gobierno nicaragüense porque el régimen de Ortega y Murillo solo responde a la fuerza y no responde a la política suave. La Ley Renacer es solo un paso contra el régimen de Ortega y Murillo, pero no es suficiente para resolver la crisis o el problema. Hay que pensar en varias formas de presionar este régimen porque yo creo que este régimen de Ortega y Murillo solo responde a represión, a fuerza, no se juega con política suave. En nuestro canal de YouTube, Confidencial Nica, también le invitamos a ver la entrevista con Luis Carrion, directivo de la plataforma opositora UNAMOS. Carrion fue uno de los nueve comandantes de la Dirección Nacional del Frente Sandinista en los años 80 y asegura que Daniel Ortega busca cambiar sanciones por rehenes políticos para forzar una negociación con Estados Unidos.